El subsecretario de Movilidad y Transportes, Lorenzo Martínez Delgadillo, informó que el artículo 360 del Código Penal tipifica la prestación del servicio público sin concesión como un delito, por lo que se deben retirar los vehículos de las plataformas digitales. Sin embargo, se busca modificar la ley para regular este tipo de servicios. La ley está en los términos que está, tenemos que retirar las unidades de las plataformas, que la ley ya sí está, y mientras el Congreso no la cambie, bueno, nosotros estamos obligados por ley a hacerlo, más allá de que la exigencia de todos ellos no la hagan vía, digamos, medidas de presión, como las que ustedes están viendo, nosotros estamos obligados legalmente a hacerlo. Estamos en un diálogo, como lo platicamos ahorita con ellos, con el Poder Legislativo para poder entrar en un proceso de modernización de la ley que nos permita, pues, armonizar los diferentes intereses de unos y de otros. Nosotros, nosotros, como autoridad reguladora, al centro, el Congreso tiene la última palabra en esto, tendrá que llevarse a cabo un proceso exhaustivo, técnico, especializado, de derecho comparado también con lo que ocurre en otras ciudades del país y del mundo, para también llevar a Durango, digamos, a una modernidad y respetar los derechos de cada una de las partes. ¡Gracias!